Para eso hay un cronograma electoral que estamos respetando, estamos bastantes días antes de esa fecha. Bueno, como obviamente ya estamos en un ambiente preelectoral y que es bueno porque la posibilidad de someternos al examen necesario en democracia, lo hacemos con todo gusto. Y decía hace pocas horas, pocos días, que puede ser cualquiera, o sea, nuestro espacio político es un espacio también disruptivo, es abierto, no tiene limitaciones algunas salvo en la defensa del interés de los misioneros, de un espacio que se va abriendo y se va modelando y se va, si se quiere el término, robotizando, de acuerdo a las manos y el pensamiento misionero. Entonces ir adecuando movimientos todos para adelante, no para atrás. Por ahí el robot, bueno, queda dando vueltas, permite toda la gama de movimientos en tres dimensiones. Eso ya es un chiste. Pero lo cierto es, como todo proceso en marcha, bueno, sí, una vez conocido lo principal, lo que va a acompañar ese proceso es materia de evaluación permanente y todavía concretamente no lo tenemos. Así que lo vamos a conocer cuando estemos próximos a esa fecha. Pero sí creo que más allá de las nominaciones, los cargos, quién va primero, quién va segundo, me animo a decir que el sentimiento acorde a nuestra historia política, es un sentimiento de familia, de unidad, de verdadera hermandad. Yo celebro como ha ido transcurriendo a contramano de un país donde las internas son el denominador común de los espacios políticos, donde la pelea por quién va primero y nadie quiere ir ni siquiera segundo. Cuando hay, bueno, el proyecto político es como esta mesa, hay que invitarlo a todos. No importa dónde está, pero es importante que está ahí, que está acá, que está acá. Somos todos importantes, porque así se va haciendo la comunidad y así se va también amalgamando y es la garantía frente a la sociedad. Una sociedad que ve un espacio político sumido en procesos intestinos, no ahora, sino permanentemente. Es donde la sociedad va dando, va mirando de costado y se va desprendiendo o alejando de todo eso. O en todo caso, de poco garantía de lo que van a proponer, lo van a cumplir, si entre ellos no acuerdan. Entonces, yo celebro que nuestro espacio, que es un espacio muy heterogéneo, tiene dirigentes de todos los partidos políticos tradicionales de la Argentina, pero más que nada tiene, o sea, integrado por misioneros, donde abrevamos razones superadoras a las ideológicas y ese denominador común hoy nos permite proponer con tranquilidad porque la palabra empeñada por nuestro espacio político es palabra cumplida y donde lo principal no es la lucha por los cargos. Por eso, discúlpeme que no le puedo contestar porque no lo tenemos, si nos basta con expresar, bueno, los principales cargos. Yo tampoco sé qué voy a hacer, dije por ahí, el primer diputado provincial va a ser el gobernador actual para darle continuidad a todo este proceso. Ya saben, nuestro candidato a gobernador es el doctor Herrera. Hay infinidad de intendentes, candidatos a intendentes que van a... están haciendo su proposición a los pueblos. Yo continuaré con esto porque creo que es lo más importante, voy a estar porque no me voy a ningún lado, más en momentos difíciles del país para aportar a que estos procesos sigan su trayectoria, se sigan cumpliendo, y en el área que más me apasiona, que es el área del conocimiento, de las ideas, aplicada a la política, porque esto es política, o sea, ven el proceso de transformación que se puede dar cuando la política incorpora estos elementos activos y los traslada a la comunidad inmediatamente. Maristé Bebé, Canal 21. Muy buenas tardes para todos. Ingeniero, dos puntos, uno de ellos tiene que ver para completar lo que recién decía y hablaba sobre la situación política, este año también se pone en marcha la ley de paridad, así que van a ser muchas las mujeres que van a estar también participando de la política propiamente dicha y desde cada una de las comunidades del interior de la provincia, cómo se ve el panorama de cara a las elecciones en este sentido, pero básicamente y en torno a todo lo que se ha hablado anteriormente, usted ha tenido un sueño que se está haciendo realidad, cuál es el sueño futuro, cómo ve la provincia de Misiones con estas leyes de vanguardia y con esta tecnología que hoy ya está casi en cada rincón de nuestra provincia. Veo siempre con optimismo, veo que pese a las dificultades económicas que paralizan por ahí muchas sociedades o muchas voluntades o las dispersan menos, las confunden, nosotros transmitimos una inmensa y permanente esperanza, pero no basado en una dialéctica que después no se cumple. Vemos como procesos por ahí entendidos de cambio están solamente en meras palabras y no se sostienen en el tiempo, entonces vemos que lo que no se concreta inmediatamente esa esperanza es una esperanza perdida. El espíritu humano es más nuestro espíritu acá en estos rincones de la patria es un espíritu muy valiente que se sobrepone a las adversidades y estos tiempos yo creo que son para ir mucho más rápido justamente en la captura, en la congregación de esas nuevas voluntades para sacar adelante como lo está haciendo actualmente en la provincia y por supuesto darle con más fuerza hacia el futuro. Yo no tengo dudas de que con cuestiones como estas estamos en el camino correcto. Ahora no depende ni de una sola persona, no depende de un gobierno, sino depende de la perseverancia y de la voluntad del colectivo. Por eso aprovechamos este corto tránsito electoral o preelectoral para también plantear lo central y estas son cuestiones centrales y hemos podido llegar hasta aquí con estas cosas y hoy es posible no solo ver virtualmente en internet estas realidades y que un padre de familia, una madre de familia hoy le diga a sus hijos mirá, podés ir gratuitamente, tomás el colectivo, gratuitamente llegate a la escuela de robótica y ahí vas a ver un mundo que no es un mundo de fantasía, tiene fantasía, sí, porque los sueños forman parte de ese proceso creativo, pero es algo que lo tenemos, le costó mucho esfuerzo y así como otras cosas, estos valores que son centrales lo hemos podido concretar juntos, no es tarea ni mía ni de... es tarea de todos, porque la verdadera tarea es una tarea de conjunto, si bien nace en una idea, obviamente, pero después para que esa idea, esa buena idea como están en todas las mesas de esta escuela y de otras que se van abriendo, se plasmen, ya hace falta otros aspectos, ¿no? Y donde ahí es muy importante el sostenimiento, por eso mantenerse en el tiempo, ser perseverante, porque como todo un proceso de inversión, ¿cuántos inventos fueron destruidos? Hay que leer un poco la historia del desarrollo científico en el mundo, y por ejemplo, hablando de Rápido, de Edison, de Bell, hasta de los grandes, más actuales, Einstein, ¿no? Hopkins, bueno, primero se apoyan todos en lo que hicieron los anteriores, que eso no es robar a nadie, esa es la historia del desarrollo científico, apoyarse en la espalda de infinidad de descubrimientos en los campos de la matemática, de la física, de la química y de cuanta ciencia haya por ahí. Ahora, la ciencia como tal, con el rigor científico se plasma cuando hay una mente elevada, que puede estar en cualquier lado, puede estar aquí, puede estar en un lugar de nuestra provincia, está en cualquier lugar. Hace una síntesis lo que se llama, está elevada, no está en el mismo nivel de inteligencia, tanto emocional como inteligencia consciente, sino tiene un plus, que ve lo que nosotros no vemos. Entonces ahí se produce la última gran síntesis en materia física que desarrolló la mecánica cuántica, que acá se habló, que es lo que se viene, hay que empezar a estudiar de nuevo la comunicación cuántica, que ya lo tienen los chinos. Bueno, ya hay que meterlo. Hay unos modelitos que, bueno, pero no es tarea, vamos a tirar para el año próximo a los jóvenes más elevados, ya hay que darle los principios de la comunicación cuántica. Y usted, para el periodismo, las primeras pruebas ya se hicieron en China, ya tiene un satélite de comunicación cuántica, que no tiene nada que ver con la comunicación binaria digital, que es la era que está mandando hoy. El mundo va hacia ese otro lado. Pero decía, y bueno, el proceso de síntesis lo hace una sola persona y ahí adelanta la humanidad, con la famosa fórmula de la teoría de la relatividad, y ahí nos trancamos. Hubieron, bueno, el último gran físico matemático fue Hawking, pero no pudo terminar su idea, sus teorías, su pensamiento alrededor de los agujeros negros, del bosón de Higgs, que es una nueva partícula que se descubrió en Europa, y bueno, tantos otros descubrimientos que están sembrando pronto. Pronto se va a dar a conocer la teoría que soñó Einstein, que es la teoría, se llama el campo unificado, que es unificar todos los campos. El campo gravitatorio, por ejemplo, hoy rige fuera del conocimiento cuántico, o de la mecánica cuántica, hoy del electromagnetismo. Entonces hay que unir todos esos grandes campos del saber y ahí vamos, ahí vamos a conquistar el espacio. Por eso pronto ya paso el libreto, este, vamos a, no, cuando vamos a inaugurar el observatorio y el instituto de ciencias, bueno, hay que mirar hacia arriba, para ver lo infinitamente grande que nos espera. Ahora hay que tener la valentía de decisión, así como los conquistadores descubrieron América, y antes los viajantes, sin conocer nada, ¿no? Eran aventureros, con un poquito de ciencia, miraban las estrellas, seguían el movimiento de las estrellas, los planetas, los pocos que conocían, y desconocían todo. Bueno, una vez que dominemos la teoría del campo unificado, vamos a poder transportarnos con otros medios, quizás plasma, fisión nuclear, qué sé yo, rápidamente a otro mundo, porque esto ya está quedando chico, tenemos nuestros problemas, el hombre ha sido extraordinariamente, el libro que yo le cité el año pasado, que es ampliamente optimista, Steven Pinker, el desarrollo humano ha llegado a límites y este mundo es un buen mundo, tiene todos sus problemas, no se puede negar, pero es chico para la humanidad. Otros 50 años más, así a este ritmo, y con esta falta de gobernanza mundial, que son procesos que, bueno, no se han podido dar, y no vamos a esperar otra, la tercera guerra mundial, para ponernos de acuerdo. Entonces, mientras tanto, hay que ver en otros planetas, si es posible vida, seguramente lo es, porque es tan infinito el término, es varios calpas, calpas es un término en sánscrito, que es una medida de tiempo que nos viene bien, porque no es occidental, bueno, tiene varias definiciones, pero una de ellas es un calpa, es el tiempo que se tarda en llenar un cubo de 26 kilómetros y medio, yendo cada 10 años colocando un granito de pepper, de pimienta, es un término sánscrito hindú, así imaginen el tiempo que puede transcurrir para llenar ese cubo, bueno, eso es un calpa, bueno, podemos perdernos en el universo, y es una buena medida para ver que insignificantes somos, y a veces cuando nos perdemos en problemas cotidianos, hay que mirar un poquito para arriba.